El fiscal general del estado, Carlos Baca, confirma algo que había solicitado ya hace varias semanas y es el inicio de un proceso de investigación en contra del vicepresidente Jorge Glass, esta vez por el presunto delito de cohecho. Todo esto tiene relación con los casos de corrupción que se investigan alrededor de su tío, Ricardo Rivera. La disposición que di como fiscal la di el día que concluyó la instrucción fiscal, la primera, la de asociación ilícita. Ahí dispuse a las fiscalías, una de esas es un potencial delito de un presunto supuesto delito de cohecho que involucraría tanto al vicepresidente como a su tío, al ingeniero Rivera. Eso está abierto como una indagación previa y tendrá que continuar todos los procedimientos propios de la indagación previa. Todo esto forma parte del acervo investigativo de todos los casos de corrupción relacionados a Odebrecht, que no es uno solo, que no tienen una sola lógica o una sola línea de investigación, tienen diversas líneas de investigación. Y si en el transcurso de esta investigación se logra establecer que existen méritos para vincular por el presunto delito de cohecho al vicepresidente de la República, Jorge Glass, este sería entonces un nuevo proceso que enfrente el vicepresidente. Gracias. 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 Gracias.